¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22 desde el mismísimo Teatro Milán. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de un fenómeno maravilloso de los escenarios mexicanos, de Las Meninas. Y es para mí un gran honor saludar a mi tía Cecilia. ¿Cómo estás, tía? Ay, querido, ¿cómo estás? Un honor saludarte como al gran Hugo Serrano, productor de Las Meninas. Gracias, bienvenido al Palacio de Las Meninas. Alma María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, primo? ¡Ay, me encanta verte! Igual, igual, igual. Y es un honor saludar a mi querida amiga María Bárbara. Gracias, tan adorable usted como siempre. María Bárbara, pero además, tu nombre verdadero es un poco largo, ¿no lo puedes repetir? Ay, bueno, por supuesto. Claro, yo soy doña María Bárbara, Luisa Gerarda, Cayetana Augusta, Clementina Leopoldina, Paloma Gaviota, Victoria Eugenia, Arrarzaburi y Borbón, Álvarez de Toledo, Deibar Genguer e Igartiburu. Para servir a Dios y a usted. Cortito. Muy bien. Hugo, a ver, ¿esto es teatro? ¿Es cabaret? ¿Es una clase de historia? Explícale al público, sobre todo de Estados Unidos y de todo el país, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Las Meninas? Meninas es un espectáculo que mezcla rompegéneros, en ese sentido. Es un espectáculo en vivo, ¿no? Y entonces tiene partes de cabaret porque sí hay interacción con el público. Tiene partes del teatro porque obviamente hay una producción, hay una preparación, hay coreografías, hay números musicales. Y al mismo tiempo también nos robamos un poquito del concepto de la televisión porque son episodios. Entonces, tú vas a ver una temporada que dura dos meses con un tema en particular en el que las tres anfitrionas te reciben en este palacio y te cuentan un pasaje o un personaje de la historia. Por ejemplo, puede ser Porfirio Díaz. Pero dos meses después van a presentar ahora la vida de Maximiliano y Carlota o las tradiciones de Día de Muertos y te van a contar todo desde el punto de vista de ellas, que ahorita nos van a contar por qué saben tanto las meninas de historia. Pero entonces se va regenerando cada temporada el espectáculo y se va obviamente además como una serie de televisión haciendo chistes locales, cosas que tienen referencias y entonces el público está regresando todo el tiempo. Es la cosa más divertida que he visto en mucho tiempo. Los felicito. Pero tía Cecilia, ¿dónde y cuándo se presenta? ¿Qué horas son las funciones? ¿Cómo funciona esto? Perfecto. Nosotros nos presentamos en el Gran Teatro Milán todos los jueves a las 8.45 de la noche. ¿Es fácil encontrar boleto? Sí, por supuesto. Porque yo veo que esto está siempre lleno. Sí, sí, sí. Hay que comprarlos con tiempo. Porque si no, pues te quedas sin lugar. Pero sí. Barbie. Varia, bárbara. ¿Cómo funciona esto de que cada dos meses cambian de tema? ¿No es medianamente enloquecedor? Porque cuando estás presentando a Hernán Cortés ya tienes que estar estudiando no sé qué y las canciones y entonces el vestuario y entonces... Es muy, muy, muy enloquecedor. Pero la verdad es que como aristócratas estamos obligadas a traer la cultura a la plebe para que todo el mundo se ilumine con nuestra graciosa presencia. Es bastante divertido, la verdad. Tenemos un equipo muy grande. Aproximadamente 30 personas que trabajan en casi 12 departamentos diferentes. Y cada uno es una persona muy responsable y muy creativa. Y es gracias a esa maquinaria que se produce todo esto que usted ve cada dos meses. Porque sí, es verdad, ¿eh? Mientras estamos actuando aquí tenemos que aprendernos el otro tema que la verdad es que pues no nos cuesta mucho trabajo porque somos muy inteligentes, muy intelectuales y muy maravillosas. Pero lo importante es hacerle creer al público que estamos chismeando porque el chismecito es la base de la historia cualquiera, de cualquier país y esa es la manera en la que los atrapamos. De hecho, ventaneando se basó en nosotras. Así es. Tres siglos después, por supuesto. Ay, te cuerdas de pati chiquita. La tía la carga. Así, cuando era así. Así, mira. 50 años. Por supuesto, sí. Para que las audiencias entiendan el tamaño de fenómeno y que esto no es una cosa personal, ¿desde cuándo se están presentando y dónde inició esto? Porque tengo entendido que no comenzó precisamente aquí en el Milano, ¿sí? Ay, no. Hemos ido pasando por muchos recintos y la verdad es que este proyecto lleva alrededor de 12 años, más o menos. Y la verdad es que tenemos un público muy fiel. Tenemos gente que desde que empezamos el proyecto nos ha seguido, nos presentamos en el Bataclan, en el NH, en una fondita, porque también somos humildes. Y ahora aquí, en la colonia favorita de la tía, Juárez. Hugo, ¿cuántos episodios, cuántas temporadas, cuántos contenidos han manejado desde que comenzaron las veninas? Ahorita tenemos 24 guiones más o menos diferentes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, presentamos Juárez el año pasado también, la velada que estamos presentando en este momento. Y lo cambiamos mucho, o sea, entre cada representación o reinstalación de cada tema, también lo editamos. Pero no se llama Juárez, ¿cómo se llama? Bueno, La República Contraataca es el título que tenemos, ¿no? La tía le dice al señor, porque la tía obviamente es muy católica y es su peor enemigo, es el hereje zapoteco. Pero bueno, también obviamente esa es la perspectiva. Cada una nos va a contar, desde su punto de vista, qué opina de cada personaje. Tía, ¿cómo es posible que un espectáculo histórico tenga tanto éxito? Si a mí me dicen ustedes, es que te voy a contar la historia de Sol Juana, pues francamente, ¡qué flojera! Y no, o sea, ¿cómo? Pues es eso, la magia que le dan las meninas a la historia. Porque bien dices, la historia, la gente piensa que aprender historia es aburrido. Pero ¿por qué no conocen a las meninas? Claro, las meninas le dan un toque de magia, de comedia, de baile, de canto, y todo eso se junta para hacer un gran show cómico, mágico, musical. ¿Por qué saben tanto de historia, eh? Ay, fíjate que una vez nos andaban persiguiendo, así, Rocota, ¡ah! Corrimos, el santo oficio, no, no, no. Y entonces nos quedamos atrapadas en un cuadro. Y nosotras guachábamos, veíamos todo lo que pasaba, o sea, vimos pasar toda la historia, Hasta hoy en día, hasta escuchamos música moderna, todo padrísimo. Entonces, cuando salimos del cuadro, dijimos, ¿estos no saben nada? ¿No están enterados? ¿Vas con celos les mintió? No, vamos, vamos a contarles la verdad, porque somos así de padrísimos. Entonces, pues, sabemos un chorro y contamos las cosas como nosotros lo vimos. Pero, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es invento? ¿Son historiadoras? ¿Se apoyan en alguien que tiene un doctorado en no sé qué? ¡Ay, sí! ¡Platícale de ese señor! Aquí no lo es invento. Aquí no lo es invento. No lo es invento. Más que otra cosa, adornamos la verdad. Pero no mentimos, nunca hemos mentido. El proyecto desde que se creó, pues, fue creado por el doctor Luis Buitrón, que es un muchachito que tiene, pues, ADD o algo así, porque nunca se está quieto. Y entonces aventó dos maestrías, una carrera, un doctorado. Él se dedica a la historia y ama la historia. Pero lo que más le gusta a él es la divulgación de la historia. Y él supo que, de alguna manera, la historia era más interesante que lo que le encontraban los libros. Porque tuvo una clase, en algún momento, con la doctora Marcela Corbera, en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando esa profesora le mostró a este Luis Buitrón el maravilloso mundo del virreinato, ahí salió la idea de decir, bueno, ¿y por qué? Porque no lo hacemos así. No empezamos a estudiar teatro. De hecho, la mitad del elenco es egresado de carreras de teatro y la mitad no lo somos. Y fue el gusto solamente de la divulgación. Y a partir de ahí se fue armando todo este proyecto de cambio. Es una locura, lo sabemos. Vestuarios distintos de la época, escenografías que cambian, números musicales, todo, todo, todo. Mucho dinero que cuesta. Pero la verdad es que una se despoja de dos aretes, tres collares y ya salió para todo el año. O sea, por eso no nos preocupamos. Díganme, por favor, que en algún lado se están acumulando estos episodios, estos libritos. Porque yo ya me vi en el Fondo de Cultura Económica comprando toda la historia de México vista a través de sus ojos. Sí, hay un acervo que tenemos. Tenemos todas las temporadas están filmadas y obviamente registradas también en Indautor, para que no nos las roben. Pero también lo que sí es cierto es que lo que decía María Bárbara es una construcción de que nosotros mismos nos vamos enamorando de la historia. Desde mi trabajo, mi cancha que comparto con Diego Valadez, que es escribir los guiones, es apasionante verdaderamente que uno como dramaturgo quieres inventarte un personaje y es como de la nada, el lienzo en blanco. Acá es partir de una historia real. Pero muchas veces la historia verdadera es increíble. Las penurias que pasaron, las traiciones, las infancias tan duras, los dolores, todo eso es mejor que lo que pudiéramos nosotros escribir. Entonces, por eso dan ganas de querer compartirlo. Tía, ¿cómo les va con los chavitos, con las secundarias? Si ofrecen funciones para escuelas, ¿cómo está esto? Sí, de hecho, este año Don Hugo está planeando vender las funciones a escuelas, a preparatorias, para que los jóvenes audiencias tengan la oportunidad de conocer este hermoso proyecto que son las meninas. Es que yo lo vi, no me lo cuentan. A los chiquitos les fascina la historia de México vista a través de ustedes. Y eso es un hallazgo, porque sobre todo ahora en estos tiempos digitales, ¿cómo le hacen? Yo siempre he pensado que no se puede amar lo que no se conoce. Por lo tanto, enamóralos, mételes el musical, mételes el meme, ponles al personaje, relácionalo, conéctalo, y van a salir más fascinados que los mismos papás. Por eso regresan. Y es que lo más bonito de todo esto es que tenemos para ambos públicos, para los señores grandes y para los muchachos. Entonces, a todos les encanta porque tenemos referencias para todos. de telenovelas, de... ¿cómo se llama este? El tiki-toki. No, no, andamos bien enteradas. Ya nos pusimos así, al día. ¿Y qué tal la música, eh? ¡Uy, nos encanta cantar! Ok, vamos a una cosa. Vámonos a corte. Quédense, es un programa especial y regresando viene la parte escabrosa. ¿Qué tal si nos cantan un pedacito de este tema con el que cierran que a mí me puede enloquecer, ¿sí? Sí. Venga. Tres, dos, y... Las meninas ya están aquí, juntas de nuevo aquí para ti. Somos hermosas y también garbosas, sin mencionar que somos preciosas. Estamos de regreso en este programa especial desde el Teatro Milán con Las Meninas y su productor y ahora sí, chicas, chicos miren la parte dura ¿Qué pasa con la lectura política que hay en sus espectáculos? Esto es un show chairo esto es un show fifí ¿Qué está pasando aquí? Cuando uno aborda los personajes históricos tenemos esta necesidad de decir villano o héroe porque es la manera en la que se nos enseña la historia decidir quiénes son los buenos quiénes son los malos y con personajes particularmente los más importantes de la historia de México del siglo XIX como Porfirio Díaz como Maximiliano como Benito Juárez caer en esas versiones tan reductivistas es muy fácil muy tentador incluso porque la gente ama a un villano o ama a un héroe absoluto pero hay una riqueza muy fuerte en conocer el contexto de por qué pensaron lo que pensaron por qué sintieron lo que sintieron hacemos paralelismos con las figuras públicas desde la máxima silla hasta el meme del momento y justamente tratar de entender el contexto es parte de compartir eso es un show con perspectivas progresistas sin duda ya desde el hecho de que los personajes están medio haciendo drag en su versión ya medio desde que jugamos con temas de religión de política, de todo pero al mismo tiempo lo que hacemos es mostrar el público va a ser el que va a decidir entonces nosotros simplemente metemos un paralelismo yo creo que por eso les va tan bien porque todas y todos somos felices cuando venimos a ver a las meninas cuéntenos de los valores de producción yo estoy enloquecido con su vestuario no, bueno, es que de verdad tenemos a gente muy importante por ejemplo nuestra diseñadora Marina Orozco es la encargada de hacer la investigación y la manufactura de los vestuarios de época junto con Erika García y su esposo aquí es importante mencionar algo cada show que ustedes van a venir a ver a las meninas tiene vestuario diferente que tiene que ver con la época y con los personajes que se muestran ahora para la República Contraataca decidimos hacer un homenaje a las hijas de Juárez y a doña Margarita Maza y los vestidos que usamos están inspirados en fotografías de ellas así como en el porfiriato usted vio como cada una de las meninas era una década así es realmente impresionante la tía ahorita porta un vestido tlaxcalteca con bordado a mano de los conejos tlaxcaltecas mi prima porta un vestido criollo del corte criollo y yo porto un vestido afrancesado y es que como somos de tres razas distintas y al final somos una familia México somos multiculturales y yo creo que también eso hace ver que el público se ve referenciado en nosotras y por eso le gusta venir de múltiples maneras hay mucho amor detrás de las meninas y yo he escuchado cualquier cantidad de leyendas sobre los pastelitos que sacan sobre el origen de estas telas tía ¿qué tanto hay de cierto en eso? sí, somos una compañía muy apapachadora muy no hay rivalidades no hay divas ¿creo? no en el escenario no sobre el escenario fuera del escenario cualquier cantidad de divas pero sobre el escenario jamás y entonces esta nos hace llevarnos de una manera bien somos unidos cuando alguien tiene un problema y estamos apoyándolo y sí, nos apapachamos mucho y entendemos que aunque somos muy pomposas y rimbombantes lo más importante de lo que estamos haciendo es la historia que queremos que la gente conozca no tanto nosotras nosotras le damos más peso a la historia que a vernos bonitas porque pues siempre nos vemos bonitas ¿verdad? pero pero sí, la historia importa un poquito más y de los pastelitos que mencionabas nos encanta tenemos un patrocinador llamado Bizanta Bakery que cada temporada nos hace unas cosas espectaculares el Sor Juana agarraron las recetas que la misma Sor Juana escribió y las replicaron en el Porfiriato Prima cuéntale así es los postres que se degustaron en la cena del centenario de independencia nos los replicaron y ahora para Juárez estamos probando dulces oaxaqueños del siglo XIX entonces donde le vea usted las tazas son mancerinas hechas por los artesanos que eran las mancerinas en las que tomaban las damas en el siglo XVIII los muebles son muebles antiguos reales por donde le quiera ver usted porque Dios está en los detalles pero el diablo también y tenemos que crear la fantasía para que la gente se anime a subirse a nuestro tren Hugo entonces tú eres un millonario excéntrico que no tienes en qué tirar tu fortuna ¿verdad? Beninas es afortunadamente un espectáculo que ha sido muy bien recibido por la audiencia pero cada 10 pesos que ganamos nos gastamos 9 en la siguiente temporada entonces realmente esto no es un negocio es un vicio ¿cuál ha sido su episodio favorito? híjole son muchos pero creo que Cortés es el favorito ¿qué tenía Hernán Cortés que no tienen los demás? pues fíjate que en Hernán Cortés crecimos en nuestro ensamble antes solamente éramos 4 las Meninas y nuestro mozo y después llegó nuestra ama de llaves y en Cortés fue como ¡contratemos gente! llegó mucha gente en Cortés no, no todo, todo, todo tenemos así un elencazo y crecimos mucho y la verdad es que fue un cambio en las temporadas la gente a partir de Cortés dijo ¡guau! esto Meninas creció en un punto no solo en números sino en producción en bailes tenemos un coreógrafo maravilloso que se llama Jerry Pérez que nos pone cosas bien modernas que la Yuri que el Moulin Rouge que el Broadway no, no nos saca de nuestra zona de confort y nos pone a hacer pasitos bien padres y que al mismo tiempo él, perdón y que al mismo tiempo él como todos en este equipo llegamos y es así de pues tenemos dos semanas para hacer cuatro musicales y él así de ok tengo cuatro horas y es así de y va fluyendo y es como de sí al principio de cada temporada bueno entre el final de la temporada que tenemos y antes de la siguiente el doctor Luis Huitrón y yo les damos una clase a todo a todo el equipo son los 30 en la casa hacemos un gran salón en el que les platicamos Leona Vicario nació hizo esto el chisme lo que pasó se le muere la dejan tiene que ir a parir a una cueva tiene que pasarlas decaen por esto y entonces este es el momento en el que tenemos que sentir esto porque es importante que todos lo conozcan al grado de que los asistentes de producción saben que esa es la parte importante que esa es la parte sabrosa y además al mismo tiempo porque o sea yo me considero un buen dramaturgo pero ellos me hacen ver excelente porque es la retroalimentación de todo el equipo no solo el elenco todo el equipo que dicen ¿por qué no metemos esta canción? ¿por qué no metemos este chiste? ¿por qué no metemos este juguete para hacer entender? Bárbara ¿cómo les va con la comunidad teatral? porque es muy celosa y ustedes como no están jugando la alta intelectualidad pues yo creo que de repente pueden ser incómodos la verdad la verdad es que nos curamos en salud por todos lados para empezar porque como buenas aristócratas que somos somos muy finas y distinguidas y respetuosas y también compartimos eso y le gusta a la gente que compartamos así y por otro lado siempre somos muy dadivosas es una compañía muy abierta hemos invitado a gente a trabajar nos han dicho que sí hacemos alianzas ya lo verán prontamente es muy bonito es una comunidad muy abierta muy querida y la verdad es que nosotras por lo menos nosotras desde nuestro punto de vista pensamos que quizá no hagamos teatro pero sí hacemos meninas y que ese teatro que es meninas lo hacemos muy muy bien y como al contrario no estamos en competencia sino aprendemos de las grandes personas del teatro que nos han precedido y que están creo que se hace una amalgama muy bella porque al fin y al cabo nuestro objetivo es comunicar y lo estamos haciendo con cariño lo están logrando tía ¿qué sigue? estamos veníamos de Porfirio Díaz estamos en la república contra Atacastamelares a decirlo y después después viene Leona Vicario ¿y cómo le van a poner a esto? ¿simplemente Leona ora? no bueno este es spoiler porque literal a nadie le hemos dicho el título va a ser evocando un poco este momento en el que la reta y la que daban los presidentes en el palco de Palacio Nacional durante la gran mayoría de años no se mencionaba realmente a Leona más que en la colita junto con Jiménez y esos que nadie sabe quiénes son y a la perspectiva de todos nosotros Leona tendría que estar a la cabeza claro y decidimos ponerle viva Leona Vicario al espectáculo entonces esa es la siguiente temporada y después viene Maximiliano Martínez del Imperio que es una perspectiva muy diferente de verlos a ellos y luego viene Revolución Mexicana que eso no tiene título todavía está escribiendo todo cuando vendan los abonos yo les compro uno porque tengo que venir cada dos meses de veras como en él sí, sí usted invitado siempre es su palacio gracias miren yo podría estar toda la noche charlando con ustedes pero ya saben cómo son los tiempos en esto que se llama televisión vamos a despedirnos yo quiero pedirles un mensaje para el público de Canal 22 tanto en Estados Unidos como en México porque nadie se puede perder las meninas mirando la cámara por favor María Bárbara por supuesto bueno mi mensaje es un mensaje de amor y de paz para todo el pueblo del mundo como aristócrata que soy y el otro mensaje es anímense a experimentar cosas diferentes y volten a ver su historia porque aunque parezca muy trillado estas personas que nos precedieron son sobre las que nos levantamos sobre los hombros que nos apoyamos ahora entonces volteen a ver en un libro en una serie en una telenovela en un video de lo que sea o en las meninas volteen a ver esta historia mágica porque conocer el orgullo y el valor de todos ellos y ellas la verdad es que alienta a hacer cada día que cuente un placer un honor Ana María a la cámara por favor Estados Unidos y México oh hi we are the many nations se me acabó el inglés I'm sorry pero quiero invitarlos a todos nuestros amigos de debate 22 sí que vengan acá a conocernos al palacio y no solamente conocer este proyecto conocer de dónde vienen ustedes porque creo que lo peor que podemos tener como personas es ignorar nuestra historia y conocer de dónde venimos si las cosas han cambiado o siguen siendo como hace unos años nos da una perspectiva diferente de qué queremos o qué necesitamos y conocer a nuestro país desde ese punto nos va a dar armas porque el conocimiento es poder y entonces nosotros queremos que ustedes estén tan enterados de quiénes son que estén listos para que nadie nadie les venga con cuentos y aparte se los van a pasar re bien van a cantar van a bailar luego hasta les hablamos y echamos chismecito con ustedes rompemos la cuarta pared yo no entiendo cómo están metidos ahí en esa caja ¿verdad? pero vénganse sálganse les vamos a echar un hechizo para que se vengan al teatro y puedan ser felices muchas gracias Alma María un placer un honor querido Hugo a la cámara es cada vez tenemos más ofertas de entretenimiento es muy difícil de repente decidir entre ya no digamos qué hacer sino sólo qué ver opciones de streaming redes sociales el teatro está en crisis desde hace tres mil años siempre estamos en crisis no estamos en crisis y no está en crisis el teatro porque no hay nada no hay cantidad de pantallas no hay cantidad de maneras de reemplazar la electricidad de lo que es el ritual colectivo que se hace con la audiencia no es lo que sucede en el escenario es lo que sucede en el recinto y las meninas verdaderamente se los puedo decir porque yo soy audiencia de las meninas en todas de sus funciones hay electricidad en el ambiente hay una emoción hay una euforia verdadera y claro es divertirse y es aprender al mismo tiempo y esto pero en general además hay una cuestión que es la comunidad y eso es muy potente y verdaderamente inolvidable vayan al teatro vayan a ver meninas principalmente pero también me gusta creer que este proyecto es un generador de públicos también muchas gracias un placer un honor y ahora sí tía Cecilia vamos a cerrar con broche de oro por favor a la cámara pues bueno queridos tienen que ver meninas para que se den cuenta que aprender historia no es aburrido para nada vengan a vernos para que sepan que la historia es rica es comedia es música para que conozcan a mis sobrinas para que me conozcan a mí a nuestra servidumbre aquí en meninas no tenemos héroes ni no tenemos villanos bueno sí tenemos un villano y lo estamos presentando esta temporada sí pero en general no tenemos héroes ni villanos nosotros hablamos del ser humano nada más y ustedes se hacen a la idea de para dónde jala cada persona entonces por eso tienen que venir al teatro Milán a las 8.45 de la noche todos los jueves del año porque vamos a estar cambiando tema muchas gracias tía eres lo máximo un placer un honor las felicito de todo corazón no se lo pierdan las meninas y quédense por favor con la programación de Canal 22 hasta la próxima muchas gracias las amo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!